Sí, Ramón, y estamos en las afueras de un servicio centro acá en la avenida Los Carreras en Concepción que fue parte del recorrido que siguió una marcha no autorizada por el centro penquista y que fue saqueado este servicio centro. Estaban cerrando los trabajadores, tuvieron que refugiarse en una de las dependencias de este local. De hecho, le queremos preguntar a uno de ellos que estaba en este lugar. Amigo, si nos puedes comentar, por favor, ya nos habías dicho que tuvieron que encerrarse con tus compañeros para poder estar... Correcto. Mis compañeras tienen una puerta de acceso hacia la parte donde tenemos los casilleros. Ellas alcanzaron la hoja de Santa María, pero igual las forcijieron y se metieron en la fuerza. Mis compañeras dan la vuelta y nos conseguimos todos en el baño de donde tenemos el casillero y todo. Ahí nos logramos refugiar. Mientras escuchábamos los ruidos de cuando se estallaban los vidrios y demás golpes, o sea, piedras, gritos, ruidos. ¿Eso no decías tú que llovían las piedras que destrozaron muchas cosas? No, todo el área de aquí afuera quedó llena de piedras. O sea, todo. ¿Y quedaron hartas cosas? Sí. O sea, vaciaron las neveras de los helados, los Red Bulls, todos los cigarrillos. Pero esta nevera la trajo, la pedí de allá más adelante donde está la camioneta. Los colegas nos decían que habían sentido mucho miedo en eso. Sí, por supuesto. Incluso yo mismo estaba nervioso porque en un momento uno de mis compañeros no aparecía. Yo decía, ¿y dónde está mi compañero? O sea, al rato fue que escuché la puerta y yo digo, no, es él. Entró y me dijo, no, me robaron todo. ¿Cuándo lograron finalmente? Como 15 minutos después de todo el disturbio, porque esto no duró mucho. Esto fue muy rápido. Muchas gracias, que estés bien. Bueno, Ramón, ahí teníamos el testimonio de uno de los trabajadores afectados en este servicentro y estuvieron que encerrarse en esta dependencia donde también fueron apedreados. Incluso, por fortuna, lograron salir sin lesiones de toda esta situación. Las personas que protagonizaron este hecho huyeron del lugar, pero estaba Carabineros que los dispersó. De hecho, porque eran por lo menos 20 personas que protagonizaron este saqueo en este local, en este servicentro que se ubica en la avenida Los Carreras. Posteriormente, la marcha se dirigió ya hacia el sector de la rotonda Paicabí, donde finalmente Carabineros la dispersó. Hay que dar cuenta también de otros dos intentos de saqueo que se registraron durante esta jornada acá en la capital de la región del Bío Bío. Las calles están prácticamente vacías hasta ahora. No hay mucha gente circulando, solamente algunos vehículos. En lo que ha sido la tónica de esta jornada, donde se han registrado, como vemos en las imágenes, también estos hechos de violencia que dejan un saldo todavía no cuantificado de pérdidas para quienes administran este recinto. Lo cierto es que los trabajadores, por lo menos, vivieron una situación muy tensa, de mucho miedo en el momento en que estas personas, por lo menos 20 nos decían, atacaron este servicio centro utilizando piedras y otros elementos contundentes. Ramón.